Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, primer nivel de confirmación, yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este tercer encuentro. El tema de hoy es la revelación. Dios nos habla. En el encuentro anterior, aprendimos que es posible conocer a Dios por medio de nuestra inteligencia. Sin embargo, para conocerlo mejor, y sobre todo para poder ser sus amigos, Él mismo ha querido comunicarse con nosotros. Llamamos revelación al acto de amor por el cual Dios nos ha hablado y se ha dado a conocer. Lo más importante sobre la revelación es que en ella Dios no solo nos da informaciones útiles, sino que se revela a sí mismo, dándonos a conocer su amor, mostrándonos su voluntad, enseñándonos todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación y, sobre todo, comunicándonos su propia vida. La carta a los hebreos inicia diciendo Se refiere a toda la revelación en el Antiguo Testamento, por la cual Dios crea al pueblo de Israel, lo libera, lo educa y no lo abandona a pesar del pecado. Luego continúa diciendo En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, la revelación llega a su momento más importante con Jesús, el Hijo de Dios. Él es la palabra definitiva del Padre, pues con su vida, enseñanza y, sobre todo, con su muerte y resurrección, nos salva y nos hace vivir en comunión con Dios. La revelación divina que tiene como contenido principal la vida misma de Jesús no quedó en el pasado, pues el Señor ha encargado a la Iglesia que la transmita hasta el final de los tiempos. El capítulo segundo de la segunda carta a los tesalonicenses dice Hermanos, manténganse firmes y observen las tradiciones que aprendieron, tanto de palabra como por carta nuestra. Nos enseña que esta transmisión se realiza a viva voz o por carta, lo que significa que la revelación llega a nosotros por la predicación de los apóstoles y sus colaboradores de dos maneras. A través de la Biblia, que es el testimonio escrito de la revelación inspirado por el Espíritu Santo. A través de la tradición apostólica, que es la enseñanza de los apóstoles transmitida de generación en generación en la Iglesia. Esta tradición es tan importante que gracias a ella conocemos cuáles son los libros que conforman la Biblia y por ella los sacramentos de la Iglesia que han llegado hasta nosotros. Esto es todo por el día de hoy. No olvides hacer parte de tu vida todo lo que has aprendido. Pidamos para ello la ayuda del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga siempre.